No tuvimos otra de clausurarlo debido a las medidas de seguridad en una de las sucursales más severas que la otra. Por esa misma razón se procedió a la clausura de lo mismo, incluyendo los ascensores. La Dirección de Control y Fiscalización de la Municipalidad clausuró las dos sedes del ANSES, ubicada una sobre la calle Rosario de Santa Fe y otra en Avellaneda, por diversas irregularidades. Tiene un plan de evacuación en los dos lugares que son del año 2010, súper vencido, en la cual marcan que no puede haber más de 300 personas y vemos, según el reporte diario que ellos tienen en el ANSES, que el día 3 había aproximadamente 800 personas atendieron, el día 4 alrededor de 3.100 y el día de hoy, que fue el más flojo de 600, los cables expuestos, no tenían disyuntores, los tableros un desastre, el tema, como le digo, no tienen registro de los ascensores, por esa misma razón se procedió a la clausura, obstruido, digamos, la salida de emergencia, totalmente obstruida, después los matafuegos vencidos y en el archivo ni un solo matafuego no había. Nosotros lo hemos llevado al Tribunal de Falta para que se hagan presentes el director o la gente encargada del ANSES para tomar cartas en el asunto en el sentido de poder subsanar lo que motivó las clausuras. Yo creo que muchas cosas de estas las pueden, trabajando todo el fin de semana, creo que las pueden subsanar. Y si faltara algo, nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer, así tenemos, para que el día lunes puedan tener ellos la atención al público, porque en definitiva nosotros lo que queremos es que la gente pueda seguir atendida y no encontrarse con un ANSES cerrado. Ante esta situación, los delegados de la Administración Nacional de Seguridad Social manifestaron que ellos ya habían denunciado las condiciones edilicias en las cuales trabajan. En realidad veníamos reclamando hace tiempo, denunciando en la asamblea y reclamando estas condiciones pésimas, edilicias y de trabajo que venimos sufriendo no solamente los trabajadores, sino el público, sobre todo que asiste diariamente al ANSES, donde, bueno, es de voz populi la situación que vive, se vive cotidianamente, de hacinamiento. Si encontramos el UDAI de vuelta el lunes con la faja de clausura, obviamente no permitir que los trabajadores puedan trabajar en esas condiciones y pedirle a la Administración, a la patronal, que deje a irnos ese día, porque, bueno, no hay condiciones.